Yo quiero caminar donde no hay senda Donde nadie cantó y a mí canta Yo quiero caminar por las veredas De un río que mañana nacerá Y tiraré semillas a la tierra Semillas que muy pronto brotarán Déjame ver cómo va entrando por mis pies De la tierra latiendo que va encendiéndome la piel Y puedo ver la raíz Sentirme tierra también Quiero sentir mares vertiendo sobre mí Todo el agua que empuja lo que no quiere salir Y lo que no me hace bien Lo voy echando de mí Pa' afuera Tendré que navegar Contra mareas Que tratan de arrastrarme hasta el final Más quiero yo volar Con alas nuevas Que iré haciendo de acordes Y al compás del ritmo Y tiraré semillas A la tierra Semillas que muy pronto brotarán Y traerán amor Y llevan guerra Que traiga redención Y libertad Déjame ver cómo va entrando por mis pies De la tierra latiendo que va encendiéndome la piel Y puedo ver la raíz Sentirme tierra también Quiero sentir mares vertiendo sobre mí Todo el agua que empuja lo que no quiere salir Y lo que no me hace bien Lo voy echando de mí Lo voy echando de mí A la, 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 le, ale Rico A la, 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 le, ale ¡A la, 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 la